Hace cuatro días que bajan desde el río Traigo azul, un vestido blanco Y un trapito colorado Enfascado en una mano Te cubrías con rayón En el río venías temblando Yo la vi de qué vapor La encuesta bajo Traigo un jugo en la otra mano Y le dije, señorita Deme el borde pa' llenarlo No vayase que se pongue Y le pegue algún catarro Muchas gracias, jóvenes Un caballero No se hubiera molestado Me dibujó una sonrisa Y yo me quedé atontado Cuando digo, le regalo Mi trapito colorado Ay, qué buena pieza Vamos a ir con plebe Desde entonces la traigo en mi pensamiento Por sin culpa ya no duermo Mira el brazo colorado Parece que la estoy viendo La joven me enamorando Y sé que me está queriendo Esta tarde voy al río Pa' venciarla Ya quiero mirarla luego Agarrarla de la mano Y decirle que respeto Que si quieres ser mi novia Yo fiel seré su dueño Hace cuatro días Hace cuatro días Que la traigo en mi pecho Me fue todo ilusionado No sé ni cómo se llama Y ya siento que la amo A la que me dio en el río El trapito colorado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!